Muy bien, vamos a empezar. En primer lugar, muy buenos días a todos. En unos minutos se va a llevar a cabo el panel sobre el futuro de la ciberseguridad. Quiero comentarles que este panel va a ser bilingüe, tanto en español como en inglés. Es por ello que para quienes precisen en esta sala pueden acceder a los dispositivos de interpretación al ingreso del salón. Y para quienes nos acompañan de forma remota pueden acceder a este servicio en la barra inferior de la plataforma Zoom. Ahora sí, les doy la bienvenida a LACNI 39. Quiero hacer una mención importante y agradecimiento a quienes nos acompañaron el día de ayer en nuestro primer día de evento. Contamos con más de 350 participantes remotos y más de 600 participantes presenciales. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, vamos a iniciar, como ya anuncié, con el panel sobre el futuro de la ciberseguridad, la ceremonia de apertura y la primera parte del foro técnico de LACNI. Antes de iniciar con las actividades, me gustaría agradecer a todos nuestros sponsors que nos apoyan para poder llevar a cabo este evento. Entonces, agradecemos a NickBR, Totalplay, Cisco, NickMéxico, 4Com, Edge1, Google, Netflix, Afastly, Amcic, Amazon, DHB, WithOne, Aurelion1299, IPXO, IP4 Global by HILCO, IP Architect, OC Global, IP Broker, ICANN, Matrix Telecom, Internet Society y INTC. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora sí, daremos inicio al panel, el futuro de la ciberseguridad. A continuación, voy a presentar entonces a los panelistas que nos acompañan esta mañana. En primer lugar, moderando el panel, nos acompaña Kevon Suiz, líder de seguridad pública en LACNIC. Y los ponentes que nos acompañan son Pablo Álvarez, director de Innovación y Desarrollo Tecnológico en la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior de Yucatán. Sabas Casas del Río, director de la práctica de ciberseguridad de Accenture en México. Wilber Pérez Segura, líder de CECIR UHADI. John Brown, de Tim Canbrook, Senior Security Evangelist. Y por último, Claudio Peguero Castillo, asesor de Asuntos Cibernéticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Ahora sí, les doy la bienvenida, un fuerte aplauso y le doy la palabra a Kevon Suiz. Gracias. Muchas gracias a nuestro extraordinario maestro de ceremonias, Ms. Sandra Reyes. Primero, quiero agradecer a todos ustedes aquí en Mérida y conectados online, un buen día a brillo y un buen día. Estoy muy contento de estar aquí hoy para discutir este tema de la futura de la seguridad. Ciberseguridad de Ciberseguridad de Ciberseguridad. y la fecha de Ciberseguridad de Ciberseguridad. to meet the challenges of the day based on the unique circumstances of our countries in Latin America and the Caribbean. There are at least three reasons why we have organized this panel today. The rapid digitalization of viable assets in all of our businesses over the last couple of years, the increased use of internet services during this time, and the use of multiple consumer devices and remote work or work-from-home solutions that demonstrate pivoting strategies to keep up with productivity during the pandemic lockdowns. We have witnessed over the last couple of years an exponential increase in cyber attacks. We are seeing a sophistication of ransomware attacks where bad actors lease ransomware and other malware as a service, an innovative model that we are familiar with in other aspects of the IT world, such as cloud computing. Furthermore, cyber criminals are increasingly organized. Además, estamos cada vez más organizados y se ha expandido la cadena. Aquí mencionaré el ejemplo de Conti, el grupo delictivo Conti que tiene departamentos de todo tipo, de departamentos de marketing, de recursos humanos y otras unidades de negocios y cientos de empleos remotos que en algunos casos no se conocen entre sí, ni siquiera saben que están trabajando para una empresa delictiva. Como resultado, para asegurar el ciberespacio, necesitamos acciones de colaboración mejoradas y una cooperación acelerada que requiere la participación de múltiples actores de diversos sectores. Además, una ciberseguridad robusta requiere el ser conscientes de los usuarios, hasta las directivas, las juntas corporativas para establecer culturas de ciberseguridad y fomentar el conjunto correcto de comportamientos y prácticas que nos mantendrán seguros. ¿Y por qué son necesarias estas culturas? Bueno, desgraciadamente los riesgos cibernétricos son asimétricos. Incluso una pequeña vulnerabilidad, como un correo electrónico sospechoso o la falta de protocolos y planes de contingencia, pueden poner en riesgo los mejores sistemas de defensa y provocar daños y pérdidas extraordinarios. Si las organizaciones no preparan estrategias de ciberseguridad y contingencia, deben prepararse para fracasar en sus estrategias comerciales regulares. Ya no podemos ignorar la posibilidad de los ataques cibernéticos. Se trata solamente de una cuestión de cuándo ocurren o cuándo ocurrirán. O si incluso somos conscientes de que han ocurrido ya, la cosa no es de si ocurren. Según el informe del 2023 sobre riesgos globales del Foro Económico Mundial, la ciberdelincuencia y la ciberinseguridad siguen siendo uno de los 10 principales riesgos a nivel mundial a corto y largo plazo. Más sorprendente es la escasez mundial de profesionales de la ciberseguridad que mitiguen los riesgos cibernétricos. Actualmente se estima que son 3.4 millones de profesionales de ciberseguridad que se necesitan. Y cuando tomamos en cuenta la calidad disponibilidad de la capacitación cibernética y las prácticas existentes para retener a los profesionales altamente calificados en la región, nos damos cuenta que el impacto de la escasez global se exacerba ciertamente en América Latina y el Caribe, ya que representa una tasa de una brecha del 17%. Si bien hemos cometido errores en este proceso en el pasado, hay cosas que hemos hecho muy bien. Por ejemplo, la CNIC cuenta desde 2015 con un equipo de CSIRT que brinda apoyo a sus miembros mediante la difusión de alertas, la mediación en casos de ataques, la recopilación de informes anónimos y la producción de estadísticas para analizar las tendencias que afectan nuestros sistemas. Y nuestra directora de CSIRT, la señora Graciela Martínez, de hecho está apoyando la gestión del panel de hoy. Además, creamos espacios de confianza en eventos de la CNIC para reunir a profesionales de la seguridad, de la información y actores de seguridad pública. Esta colaboración se refleja en las reuniones de la CSIRT, las conferencias FIRST y las conferencias y talleres de RISE organizados por Tim Commery esta semana. Pero no estamos solos en nuestro trabajo para fortalecer la seguridad. Más allá de nuestras alianzas con la comunidad de seguridad de la información, continuamos mejorando nuestras relaciones con otras partes interesadas, como las agencias de aplicación de la ley, legisladores, fiscales y jueces, entre otros. Entonces, nos debemos preguntar dónde estamos hoy, dónde estamos parados y qué nos dicen los marcos de medición de habilidades cibernéticas. He compartido aquí algunas diapositivas de apoyo que reflejan la situación actual y la evolución de este problema en esta región. La primera diapositiva. No estoy segura si alguien del equipo técnico me pudiera ayudar a hacer avanzar las diapositivas. Maravilloso. Entonces, en nuestra primera diapositiva, aquí tenemos, gracias, aquí tenemos un mapa de los países que tienen una estrategia de ciberseguridad o que están desarrollando una estrategia de ciberseguridad. Los que están en verde son aquellos que tienen una estrategia. Los que están en rojo son aquellos que la están desarrollando. Y todo parece muy bien que la mayoría de los países en la región tienen algo instalado. Ahora, si uno fuera a fijarse en los detalles, uno se da cuenta que hay algunas estrategias más antiguas allí. Y yo hago la pregunta. ¿Estas estrategias comprenden completamente todas las implicancias, igual cuando a la hora de recoger evidencia volátil? Y desde un contexto del mundo en desarrollo, todas esas estrategias recuerden los niveles crecientes de digitalización de los servicios públicos, en especial de infraestructura crítica, agua, electricidad, gas. Y sería eso suficiente protección de esa infraestructura. Ahora, nuestra próxima diapositiva, y aquí le pido nuevamente que me ayuden con la tecnología remota. Nuestra próxima diapositiva muestra los CSIRTs de las Américas. Y es bueno destacar que muchos de nuestros países efectivamente tienen CSIRTs. Hay diferentes tipos, desde los gubernamentales, militares, sectoriales, en la policía, diferentes sectores. La idea es que estos CSIRTs tienen que crecer y conectarse entre sí para poder fortalecer la capacidad de las comunidades para monitorear las próximas amenazas y coordinar las respuestas técnicas. Y mi última diapositiva muestra los países que tienen marco legislativo en las Américas. En primera vista, muy buena noticia. Prácticamente todos nuestros países, excepto cuatro, tienen algún tipo de legislación instalada. Ahora, si fuéramos a entrar en detalle, aquí no vemos, por ejemplo, la calidad o la eficacia de esa legislación. Por ejemplo, tenemos definiciones actualizadas de los ciberdelitos. Tenemos el principio de la delincuencia doble. O sea, están armonizados de una manera que permita la cooperación entre las diferentes jurisdicciones. O sea que estas son algunas instantáneas de lo que tenemos en la región. Y aquí tenemos a cinco colegas, cinco expertos en sus sectores en los países que están abordando la ciberseguridad desde diversas perspectivas. Las ideas, analizaremos las cosas que hacemos bien, discutiremos los desafíos que enfrentamos, pero también destacaremos las oportunidades que deben aprovecharse para fortalecer la resiliencia cibernética tanto a nivel de las organizaciones como a nivel de las comunidades enteras. Conmigo hoy está Pablo Álvarez, que es director de Desarrollo e Innovación Tecnológica del CIES, la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior del Estado de Yucatán. También es promotor del primer programa de ingeniería de ciberseguridad y la primera especialidad en ciberseguridad en universidades públicas de Yucatán. En la dirección que ha logrado, su dirección ha logrado establecer el primer equipo de transferencia de tecnología y coordinar el evento de innovación más grande del sureste de México, Yucatán I-6. Y ha sido consultor de TI durante más de 16 años con empresas de software, con proyectos en Eslovaquia, Chile, Argentina, Ecuador, Perú, Guatemala, Colombia, México y Estados Unidos. Al lado de Pablo tenemos a Sabas Casas, quien es director de práctica de ciberseguridad en Accenture, México. Ha trabajado en diferentes países, en América Latina y Europa, enfocándose en el desarrollo de su carrera profesional en el sector de comunicaciones y TI. Antes de unirse a Accenture, desarrolló una amplia experiencia como líder de una empresa de ciberseguridad ofreciendo servicios de centros de operaciones de seguridad, los SOC, consultoría, inteligencia cibernética, integración y proyectos de concientización. A mi izquierda, a la derecha de ustedes, tenemos a Wilbert Pérez. Wilbert es jefe del equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática del Wadi, que también trabaja como docente y capacitador dentro de la Universidad Autónoma de Yucatán, de futuros administradores de tecnologías de la información y las comunicaciones, en competencias de control y aseguramiento de la información. Al lado de Wilbert, tenemos a John Brown. John Brown es un evangelista de seguridad senior y miembro del equipo de alcance de Team Comrie. Antes de unirse a Team Comrie, fue CTO de una ISP regional que proporcionaba servicios de Internet y bolsa a través de tecnologías de fibra óptica y microondas. El señor Brown ha estado activamente involucrado con las tecnologías de Internet desde 1984, cuando, como estudiante de secundaria, se conectó a través de los sistemas únicos de la universidad local. Ha ocupado puestos de capacitación técnica senior e ingeniería de soporte al cliente en varias compañías de Silicon Valley. Es un emprendedor activo, habiendo fundado varias compañías tecnológicas exitosas. El señor Brown fue el principal ingeniero técnico y de redes para el servidor DNS raíz L de ICANN, a parte de la infraestructura crítica global de DNS. Le apasiona proteger Internet de los ciberdelincuentes, enseñar y transmitir conocimientos a otros para que Internet siga siendo un sistema abierto y seguro. En su tiempo libre, le gusta esquiar, cuesta abajo, volar aviones como piloto privado y viajar y pasar tiempo con su familia. Y, finalmente, pero no menos importante, el embajador Claudio Peguero. El embajador Claudio Peguero es actualmente embajador para asuntos cibernéticos de la República Dominicana, vicepresidente por el GRULAC del Comité Especial de la ONU, encargado de preparar una nueva Convención Internacional contra la Ciberdelincuencia. La llamamos el Comité Ad Hoc sobre Ciberdelincuencia de la ONU. Es presidente del Grupo de Trabajo de Interpol, de jefes de unidades cibernéticas de las Américas, entre otras actividades. También es general de la Policía Nacional de la República Dominicana. Tiene 35 años de servicio, trabajando, entre otras responsabilidades, en aspectos diversos de la lucha contra la ciberdelincuencia durante los últimos 20 años, incluyendo la redacción de la Ley de la República Dominicana contra la Ciberdelincuencia y su ratificación del Convenio de Budapest. Tenemos un panel de gente altamente calificada con nosotros hoy y es con eso que pasamos directamente a las preguntas. Y la primera pregunta me hace pasar de nuevo al español y le haré la pregunta a Sabas, nuestra primera pregunta. Continuaré en español. ¿Cuáles serían las mayores amenazas de ciberseguridad o los mayores riesgos al ciberespacio que tendremos que afrontar en los próximos cinco años? Gracias. Buenos días a todos. Bueno, antes de responder esa pregunta, voy a dar dos datos que creo que van a sensibilizar un poquito al foro. Hoy en día se estima que el negocio del cibercrimen a nivel mundial son aproximadamente 6 trillones de dólares. Esto si fuera una nación sería la tercera nación más grande del mundo, después de Estados Unidos y China. Y se espera que en un par de años esa cifra supere al PIB de Estados Unidos y se convierta en la nación, si fuera así, en términos de nación, más poderosa en términos económicos del mundo. Lo cual significa que toda esa cantidad de dinero que se va a conseguir sustraer ilícitamente, pues nos la van a quitar a nosotros. Grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas. Por tanto, las ciberamenazas que vienen nos afectan a todos. Yo resumiría en tres partes cómo lo veo. Pero hay una serie de factores que hoy en día son críticos a la hora de tratar ciberamenazas, que es la identidad digital, todo el paradigma Zero Trust, o aquello que impide que las personas, o sea, que las empresas estén constantemente monitoreando sus empresas. Esto va a continuar. Zero Trust, la nube, la nube se ha convertido, los entornos virtuales se han convertido en algo que hay que proteger con los controles nativos y que va a seguir siendo una tendencia. Hay los terceros, toda aquella empresa, todo aquello proveedor, ya sea máquina o humano, que se esté conectando a nuestras organizaciones, va a ser siempre un punto débil y va a seguir siéndolo como tendencia. Y por último, la conversión que se está dando en la priorización de la protección del dato versus la protección del perímetro, de superficie de las compañías. Estas cuatro amenazas, todo lo que amenaza a estas cuatro vertientes, pues va a seguir siendo una tendencia a futuro. Pero tecnológicamente tenemos que contemplar al menos otras tres tecnologías que vienen arrasando. La primera es la inteligencia artificial. Los ciberactores están empezando a utilizar inteligencia artificial para el desarrollo no solamente de malware y ransomware, sino también de vectores de ataque. La computación cuántica va a romper el paradigma de la encriptación, y esto es una realidad que va a llegar dentro de muy poquito. Y luego las tendencias híbridas virtuales como las que pueda generar el metaverso, con esa combinación entre entornos virtuales y realidad aumentada. Eso hay que contemplar también en las futuras ciberamenazas. Y por último, el último grupo, son las tendencias en vistas de procesos. Se está viendo una tendencia derivado a todas las complejidades de ciberataques, derivado a la carencia de talento, derivado a la multitud de tecnologías que hay para utilizar como ciberdefensa, en la reducción de proveedores estratégicos de ciberseguridad que aglutinen esos conocimientos y que se conviertan en partners nuestros. Esa es una. Y la segunda es, se está enfocando mucho esos modelos, esos servicios que están dando esos proveedores, como servicios MSS, Managed Security Services. Es decir, delega todo lo posible en esos proveedores que los servicios que te puedan dar sean de forma remota, gestionada y enfocada en aquellos que saben hacerlo. Yo diría que esas serían las tendencias principales desde mi punto de vista. Muchas gracias, Sabas. Muchas gracias, Sabas. Bueno, esa forma de delegar las capacidades es algo que es sumamente interesante para nosotros y debemos tomar nota. Y ahora continuaré en español y le voy a preguntar la misma pregunta a Wilbert. ¿Cuáles serán las mayores amenazas de ciberseguridad o los mayores riesgos al ciberespacio que tendremos que afrontar en los próximos cinco años desde tu perspectiva? Hola, hola, qué bombo. Bueno, concuerdo con Sabas en el sentido que los ciberataques van a continuar en los próximos cinco años a todos los niveles organizacionales, no importa si es pequeña, mediana o gran empresa. Entre las amenazas principales que continuarán está, sin duda alguna, el robo de identidad, sobre todo afectado de una amenaza muy importante que es las técnicas de ingeniería social que estarán siendo aplicadas hacia los usuarios finales de las tecnologías de información. Y bueno, para ello también tendríamos que hablar no solo de las amenazas, sino también de aquellas vulnerabilidades que seguimos teniendo y no corregimos, sobre todo en el tema de contar con una figura dentro de las organizaciones que se encargue de los asuntos de ciberseguridad o seguridad de la información, la figura de un CISO como tal, que pueda tener alineada las organizaciones con apoyo de políticas muy orientadas a estas amenazas actuales. Ya lo comentaba Sabas, la incorporación de las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial ayudará a los actores maliciosos a que más rápido puedan generar sus vectores de ataque para poder llegar al objetivo deseado. Entonces, necesitamos que hayan dentro de las organizaciones líderes en temas de ciberseguridad y también que no se olviden a los usuarios finales. La capacitación, los programas de concientización hacia los usuarios finales son sumamente importantes. Necesitamos tener desde edades tempranas en los jóvenes el tema de concientización. Los activos digitales, pues los jóvenes de ahora nacieron con ellos, tienen nativamente la tecnología, sin embargo, no tienen esa cultura. Si bien ya tenemos una cultura para el cuidado del agua, para el cuidado de la energía, hoy en día necesitamos tener muy arraigada la cultura de ciberseguridad. Y bueno, también tenemos que trabajar en colaboración tanto con el sector gobierno como las empresas. Muchas gracias, Widerberg. Sí, en priorizar los jóvenes de los usuarios finales, esto sí es súper importante. Y con el tema de la inteligencia artificial, ahora están utilizando herramientas de inteligencia artificial para apoyar el robo de identidad con la imitación de voz, de familiares, etc. Así que, muy buen punto. Seguimos ahora a la segunda pregunta, y aquí voy a hacer esta pregunta a Pablo. Pablo, ¿podrías explicarnos cuáles son los roles que deben desempeñar las múltiples partes interesadas en asegurar el ciberespacio? Por ejemplo, ¿cuál es el papel que debe desempeñar el gobierno, el sector privado, la academia, etc.? Sí, con mucho gusto. Esto va a ser una perspectiva también personal. Y es muy importante lo siguiente. Lo voy a poner más que las habilidades o lo que tienen que hacer. Me gustaría dar tres pilares. Y esos tres pilares que les quiero comentar. El primero es preocuparse por la interfaz. ¿Y a qué me refiero con interfaz? La interfaz entre la silla y el teclado. Y si no entendieron esa analogía, eres parte del problema. La interfaz, es decir, la parte humana es lo más importante dentro de ciberseguridad. La ingeniería social es el punto principal o el punto más vulnerable de cualquier organización. La gente que tienes es lo más importante. Segundo, no minimizar cualquier acto que parezca pequeño. No sé si alguno de ustedes ha visto la imagen de un dominó pequeño tirando uno mediano, tirando uno más grande y tirando uno más grande. Lo mismo sucede con los bridge de seguridad. Lo mismo sucede con las empresas. Y lo mismo sucede con esos pequeños lugares donde no te fijas que tienes una gran, gran amenaza. Y voy a poner un ejemplo muy práctico porque nos pasó a todos. Creemos que dentro de las políticas vamos a solucionar las cosas. Y es cierto, podemos poner las bases, pero los seres humanos somos muy hábiles para irnos por un lado. Hace mucho tiempo el password era libre. Tú ponías lo que quisieras en tu password. De pronto empezaron a meterle más complejidad. Dijeron, ocho caracteres. Perfecto. Después dijeron, ponle una mayúscula. Y dentro de todos los caracteres, la gran mayoría utilizaba la primera mayúscula. Y después dijeron, vamos a meterle un carácter especial. Y dentro de todos los caracteres especiales, la gran mayoría utilizaba un punto y un signo de admiración. Y después dijeron, vamos a meterle un número. Y dentro de todos los números, la gran mayoría escogía el uno. Y por aquí vi varias sonrisas y creo que varios van a llegar a cambiar su password ahorita. El lado humano es importante. Y no hagan pequeño algo que en realidad puede ser enorme. Por lo tanto, ¿cuál es la postura y qué es lo que como gobiernos tenemos que empezar a hacer? Lo que John es. Evangelistas. Tenemos que dar a conocer la información. Tenemos que poner herramientas al alcance del ser humano promedio, de la gente común y corriente. Que sepan que en sus manos tienen la seguridad de su persona, de su identidad, de su empresa y de su entorno. No quiero irme a temas más altos porque sería en vano si no afectamos esa pequeña capa. Y esa pequeña capa es ser conscientes de lo que tenemos a nuestro alcance. Y en esa capa es donde está lo más importante, lo más vulnerable. Como gobiernos tenemos que concientizar y evangelizar a la gente. Y esa gente es la que nos va a hacer que los ciberdelincuentes se encuentren con barreras un poquito más altas. Y como bien dijo Kevon al inicio, y lo repito en inglés, It's not about the if. No se trate de si seremos vulnerables, sino cuándo. Que no me ataquen. Es cómo voy a reaccionar en el momento que me ataquen. El 75% de los ataques en Latinoamérica han sido, digamos, en grandes escalas o grandes rasgos a nivel país. En países que tenían las políticas que mostró Kevon. Y los números te van a asustar demasiado y van a estar cambiando. Y hoy dicen México tiene la gran mayoría de ataques. Y después dicen, no, es Brasil. No me importa quién tenga los más ataques. Lo que me importa es que la gente sepa que exista. Que la gente sepa que está en sus manos. Y que la gente sepa que a nivel muy pequeño pueden hacer un gran cambio. Evangelizar, evangelizar y evangelizar. Gracias, Pablo. Creo que tu mensaje es muy claro. Hay que realmente difundir esa conciencia y no minimizar esos pequeños ataques. Eso es uno de los mejores aportes que se pueden hacer. Realmente empoderar a la gente y realmente transmitir esa cultura de conciencia sobre la ciberseguridad. La pregunta es, los roles que deben desempeñar las múltiples partes interesadas. ¿Y qué papel debe desempeñar cada actor? O sea, tus ideas. Gracias. A ver, yo pondría como actores... Yo creo que por una parte tenemos los gobiernos. Por otra parte tenemos las empresas privadas. Por otra parte tenemos la academia. Y por otra parte tenemos las fuerzas de seguridad. Los principales, ¿no? Son los principales. Yo creo que los gobiernos se deben preocupar principalmente de, como ha dicho Pablo, la concientización en las familias. A los papás. Para que sepan un mínimo de ciberseguridad. Y eso emana hacia ellos mismos y hacia sus hijos. Y también en la regulación. Obviamente tienen que tener una regulación... Tienen que estar preocupados. Para que puedan estar preocupados tienen que tener personas que sepan de cibersegura en sus consejos de dirección, en sus comités. Es muy difícil legislar algo que no se sabe. Y de ciberseguridad es una especialidad muy técnica. Si no se sabe de ciberseguridad es muy difícil. Por tanto, se tienen que rodear de estas personas que les ayuden a legislar. O trasladar prácticas buenas de otras regiones. Yo siempre pongo el ejemplo de España. Tiene una organización que se llama INCIBE. Que lleva muchos años dedicándose a ayudar al gobierno a emitir prácticas políticas. Incluso apoyo a los ministerios de España. Y que es fácilmente replicable. Por ejemplo. Por otro lado, las empresas... Creo que tenemos que centrarnos mucho en la colaboración entre las empresas del sector privado. Es fundamental que esa competencia también se combine con una colaboración entre las propias empresas. Yo mismo, como director de una compañía, promuevo mucho la colaboración con otras empresas. Porque al final es la única forma en la que se puede combatir el cibercrimen. Desde el punto de vista de la academia, formar, formar y formar. Y esa formación tiene que ser teórica y práctica. Yo creo que el gobierno de Yucatán lo está haciendo muy bien. Generó una ingeniería de ciberseguridad. Una especialidad de cuatro años. Una especialidad en ciberseguridad de un año. Para aquellos egresados ya de otras especialidades que quieran capacitarse en ciberseguridad. Y lo combinó con dos laboratorios de ciberseguridad. Muy buena combinación. Yo creo que esto se podría replicar en todos los estados del país. Y por último, las fuerzas de seguridad son fundamentales. Necesitan estar muy coordinadas. Tiene que haber una colaboración no solamente nacional, sino internacional. Y la nacional debe ser entre las diferentes fuerzas de seguridad. También con el sector privado, pero entre ellas. Y te miro a ti porque sé que estás muy metido en el tema. Y luego colaboración internacional porque raro es el ciberataque que se produce solamente en el ámbito nacional. Casi siempre el origen o algunos de los actores están fuera del país. Si no existe esa coordinación, pues muy difícil. Interpol lo está haciendo muy bien, por cierto. Muchas gracias. Y es importante que nos llevamos a casa como mensaje. Ahora voy a seguir como mensaje en español. Entonces, la pregunta, ¿cómo podemos mejorar la cooperación formal e informal? Ahorita, Sabas hablaba mucho de la cooperación, la coordinación entre las autoridades. Así que, ¿cómo podemos mejorar la cooperación formal e informal, tanto a nivel nacional como internacional, todos los esfuerzos que se realizan de ciberseguridad? Y aquí voy a hacer esta pregunta a Claudio. Gracias, que buenos días para todos. Mira, yo creo que para entender eso hay que entender por lo menos tres factores importantes. Yo creo que de alguna manera lo hemos recogido aquí en algunas intervenciones. Comenzando con los mapas que tú mostrabas, donde estamos viendo los países de la región que tienen estrategia nacional de ciberseguridad, los que tienen CISERS, los que tienen leyes contra los ciberdelitos. Aquí hay todo un ecosistema ciber y lo primero que tenemos que tener pendiente es eso. Aunque tiene sus particularidades, también tiene mucho en común. Entonces, hablamos de ciberseguridad por un lado, hablamos de investigación y persecución de ciberdelitos por otro. Hablamos de ciberdiplomacia por otro. Pero al final del día hay una conexión entre todo eso. Y una de las conexiones tiene que ver con algo que mencionaba, me parece, que era Pablo y Sabas. En el ciberespacio, nosotros estamos acostumbrados a las fronteras tradicionales. Nosotros tenemos definidos muy claramente espacios aéreos, espacios terrestres, espacios marítimos. Hay unas reglas muy claras de soberanía y de jurisdicción a nivel de justicia. En el ciberespacio, ese modelo no funciona, no aplica. Entonces, para eso se necesitan varias cosas. Una, entonces necesitamos tratados internacionales que nos permitan acceder, como decía Sabas, un evento muy difícilmente se circuncriba a una sola jurisdicción. Entonces, ya sea desde el punto de vista de un manejo de un incidente de ciberseguridad, o si ya ese incidente se tipificó en un ciberdelito, porque yo lo tengo tipificado en mi ley, pues ya yo necesito cooperación internacional. Para eso, yo necesito tratados internacionales, como el convenio de Budapest, como lo que estamos desarrollando ahora en las Naciones Unidas. Entonces, necesariamente necesito esa herramienta. Pero por el otro lado, nosotros hablamos en este ámbito, por ejemplo, de infraestructura crítica, protección de infraestructura crítica, y algunas de esas infraestructuras críticas están en manos privadas. Entonces, probablemente la principal de todas las infraestructuras críticas es TELCO y ISP, porque todo lo demás está montado encima de eso. Entonces, desde el punto de vista de disponibilidad, es una de las más críticas. ¿Cuál es la importancia, entonces, de la cooperación público-privada? Yo anoche en una conversación decía que uno de los mayores valores de este tipo de eventos es el networking que se genera. Y yo, de hecho, tengo un colega, que al menos una persona de aquí sabrá quién es, que dice que el mejor networking es el de la cerveza, no el de tú compartir con alguien una cerveza. ¿Por qué? Porque tiene que generar una relación de confianza. A nivel de fuerzas y cuerpos de seguridad, cuando tú haces una solicitud de una información a un ISP, ese ISP, esa empresa, tiene que tener confianza en su contraparte, porque hay un tema de liability, esa empresa, al igual que pasa con el tema bancario, es demandable, no es liable. Entonces, tiene que haber una relación de confianza, tiene que haber una colaboración público-privada para que todo este sistema funcione. Entonces, al final del día, todos estamos interconectados. Si vamos a hacer, y ahí entra el rol de la ciberdiplomacia, por ejemplo, si tenemos un incidente, lo primero que tendemos a hacer los de ciberseguridad es querer hacer una atribución. Pero ojo, el ataque vino del país X. Eso no significa que fue patrocinado por ese Estado. Entonces, hacer una atribución puede generar un problema diplomático. Y ahí es donde entra todo la ciberdiplomacia también dentro de esta mezcla. Entonces, yo creo que es un ecosistema que tiene que funcionar junto. Y me siento muy contento de estar en este foro, porque yo creo que todos tenemos que, de alguna manera, entender y participar en los distintos aspectos de este tema. Muchas gracias, Claudio. Es una buena descripción del ecosistema. Muchísimas gracias, Claudio. Es una buena descripción del ecosistema, de las diferencias que tenemos que considerar cuando hablamos de ciber, de la creación de redes, el networking, creando los enlaces de confianza. Y eso es fundamental en lo que tenemos que hacer. La próxima pregunta es para ti, John. John, ¿qué concluyes de cómo podemos mejorar la cooperación formal e informal? Gracias, Kevin, por tenerme a mí hoy. Gracias al público. Para mejorar la cooperación, tanto formal como informal, tenemos que formar grupos de confianza, que la gente hable entre sí. Lo que hay que recordar es que hay adversarios, los delincuentes que ya han construido sus reyes. Ellos se comunican entre sí. Ellos construyen infraestructura. Ellos tienen sus propias redes de celulares, su propia infraestructura en general para delinquir, y lo hacen sin preocuparse porque comprenden claramente que tienen para ganar económicamente, como se dijo temprano, desde una perspectiva económica, el ciberdelito sería el tercer país en ingresos. O sea que hay mucho dinero. Y ellos quieren invertir en eso y lo pueden, lo hacen sin tener, no quieren tener limitaciones de las reglamentaciones, de las regulaciones. Ellos se regulan a sí mismos. Entonces, la cosa se trata de construir confianza, construir comunicaciones entre nosotros para apoyarlo a nivel formal. Ahora, alguno de nosotros podría decir, bueno, hay el protocolo de TLP, el protocolo, el traffic light protocol que nosotros usamos para establecer los protocolos de seguridad, que la cerveza es lo mejor. Pero bueno, hay uno que, hay algunos que tienen el TLP de vino. Si uno se bebe una copa de vino junto con alguien, construye esa comunicación, lo mira a los ojos, uno sabe que va a poder trabajar junto con esa persona para resolverlo. Y eso puede trascender tanto las fronteras locales como las internacionales. Entonces, hablamos del espacio físico de nuestros países, de manera que esa confianza ahora se puede construir allende de fronteras. Pero también diría que la confianza también se puede construir entre una cultura y otra, entre los géneros, entre la gente, de diferentes tipos y diferentes lugares en el mundo, porque tenemos una meta común, un objetivo común, que es reducir el ciberdelito. De manera que yo aliento a cada uno de ustedes aquí en este salón y en los eventos similares a esto, es que construyan esa confianza, que trabajen con la gente para ayudar. Y les voy a contar una breve anécdota de mostrar los beneficios que esto puede dar. Hace unos años, yo estaba en una conferencia y se me acercó un alemán de la policía alemana y se quejaba de cómo poder investigar una cosa. Entonces, yo hice algunas presentaciones y estuvo bien. Pero lo que pasó después de eso, que después cuando yo llegué a casa, el fiscal general estaba investigando delitos contra los niños y se encontró con un proveedor de BPM que estaba en otro país y levantó el... Entonces, dijeron, levantó, puso los brazos en el cielo y dijo, hay un montón de procesos burocráticos que nos van a impedir llegar a la información porque eso es en otro país. Entonces, yo estaba hablando con este investigador local y le dije, bueno, ¿sabes? Yo conozco un tipo. Y le hablé a mi amigo en ese otro país que conocía al dueño de ese proveedor de BPM y entonces ellos decían, no, no van a dar la evidencia, pero van a hacer preservación de las evidencias ahora, o sea, de las pruebas. Entonces, nos juntamos, es decir, no te la van a dar la información, pero la van a conservar. Entonces, nos cruzamos unos correos electrónicos y mantuvieron. Y fue los cinco o seis meses que después de que completáramos los procesos burocráticos, pudieron conseguir las pruebas. Pero si hubieran esperado que el proceso ocurriera, nunca se habría mantenido. Todo eso ocurrió gracias a que la gente construye confianza en reuniones como las de la CNIC o de CIRT o como otras reuniones que tendremos en el resto de la semana. Pero esos son los lugares en los que tenemos que construir confianza. Muy bien, John, excelente punto. Por supuesto que las organizaciones, bueno, eso de los seis grados de separación, lo que necesitamos a veces es un grado posiblemente. Y allí los vínculos informales nos ayudan a lograr lo que necesitamos hacer en el espacio de ciberseguridad. Muy bien, la misma pregunta. Entonces, le vamos a plantear esta pregunta a Pablo. Informal e informal. La base la comentó John. Viene para el lado de la confianza en los seres humanos también. Y me gustaría decirlo con una frase, es zero trust for the outside, full trust to the inside. Es tenemos que alcanzar esa confianza con quien hacemos deals. Y me gustaría dar algunos ejemplos de lo que estamos trabajando, por ejemplo, en Yucatán. Y esto es algo que a nivel país, a nivel estado, en Latinoamérica debe comenzar a funcionar también. No olvidemos que tenemos un gran brazo en las universidades. Es mucho más fácil hacer un convenio de colaboración o empezar a trabajar en conjunto entre universidades que entre gobiernos. Les pongo un ejemplo rápido. Se hizo una competencia de capture the flag hace un mes entre la Universidad de Cardiff de Gales y aquí Yucatán. ¿Tuvimos que hacer mucho papeleo? No. ¿Tuvimos que hacer demasiado para alcanzarla? No. ¿En qué nos enfocamos? En la pasión de los jóvenes y en la pasión de las universidades. ¿Y eso en qué está derivando? Gales es uno de los países con mayor regulación de ciberseguridad a nivel internacional. Tienen el CYBOC, el Cyber Security Book of Bullets, que ayuda a regular a la Unión Europea. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, a través de ellos vamos a ver de qué forma con la universidad podemos comenzar a desarrollar ese talento. Y cuando hablo de confianza, hablo también de intentar esas cosas pequeñas que no son perfectas, pero son excelentes. ¿A qué voy? Y cuando quisimos sacar la ciberseguridad o la especialidad, normalmente a nivel educativo tienes que decir, bueno, ¿quién es el doctor en Prada? ¿O quiénes son los doctores, los PhDs que nos van a ayudar a desarrollar el plan académico? ¿Y a nivel de ciberseguridad? ¿Hay de esos? ¿Al menos hay en México? ¿No? Entonces, ¿qué voy a hacer? No sé, pero algo voy a hacer. Algún cambio pequeño. Oye, ¿tienes algún experto? Era un hacker. Funciona. Todo funciona. Y empiezas a desarrollar poco a poco. No minimicen ningún acto a favor también cuando es pequeño, porque eso te deriva en grandes cosas. Lo que comenzó con el sueño de... Llevamos a ser un diplomado un poquito más fuerte. Terminó en una carrera. La carrera terminó en una especialidad. La especialidad terminó en una colaboración con una universidad internacional. La universidad internacional ayudó a colaborar a niveles de diplomacia. Y hoy, a menos de un año, estamos hablando de estos temas en una ciudad que no hablaba de estos temas. La forma más rápida de hacer una colaboración es con la confianza, dando el primer paso y buscando esos pequeños ejemplos, utilizando los músculos que tienen pasión. El mejor músculo con pasión está en la juventud, y en los jóvenes está también esa educación que necesitamos preparar para la gente del futuro que va a tomar las riendas de lo que nosotros estamos dejando. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Con confianza en esos pequeños puntos de colaboración internacional, nacional o donde sea, pero donde encontremos esos ejemplos de pasión de me gusta este tema, ok, ¿qué voy a hacer al respecto? Algo. ¿Qué específicamente en mi empresa? ¿Qué voy a hacer específicamente? Oye, ¿puedo hacer un ejercicio de phishing? ¿Para qué? ¿Para ver quién? ¿Dónde está el bridge? Sí, hazlo. ¿Cómo? No sé. Busca una herramienta. Busca quién te va a ayudar. No hay ejercicio menor. Y de pronto vas a encontrar a alguien que lo sabe hacer, y lo empiezas a conocer, y de pronto empiezas a conocer a gente, y de pronto estás en relación con una empresa como Accenture que te puede ayudar, y de pronto estás en colaboración con otros países, y de pronto tienes un congreso que va a regir al internet en Yucatán, entonces tu colaboración viene con esos pequeños ejercicios pequeños que se van haciendo grandes. No minimicen cualquier ejercicio pequeño y utilicen a las universidades. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Pequeños ejercicios de confianza, y también dependiendo de nuestros jóvenes. Y fue un punto interesante cuando te referiste al programa de ciberseguridad. Las universidades tienen una enorme estructura jerárquica con doctorados, etc. Y no tenemos eso en el mundo de la ciberseguridad, la evolución de las tendencias, etc. Pero seguimos teniendo este ímpetu. Tenemos que hacer algo al respecto ahora. Hablando del tema de la formación, me queda aquí la última pregunta. ¿Cómo podemos entrenar a futuros profesionales en el área de ciberseguridad, teniendo en cuenta la carencia global actual y las dificultades en retener a personal altamente calificado? Y esa pregunta le hago a Wilbert. Sobre esta pregunta, desde mi punto de vista, considero que la formación debe de ser de manera graduada. Debemos llevar a cabo un proceso de madurez desde temprana edad con los jóvenes y las chicas del futuro que se encargarán de estar cuidando las organizaciones de los ciberataques. Desde la academia se deben de incorporar la competencia de fundamentos de ciberseguridad. Se debe trabajar también en que los jóvenes entiendan el valor de su información, de los datos, para que a través de esas bases sólidas puedan generar su propia ética profesional. Necesitamos profesionales altamente éticos que nos ayuden a combatir en los próximos años el tema de ciberseguridad. Por otra parte, necesitamos también apoyo del gobierno, apoyo de la iniciativa privada, para que dentro de las universidades se puedan generar espacios de formación acorde, tener laboratorios acorde a las nuevas tecnologías que les ayuden a los futuros profesionistas en ciberseguridad a desarrollar sus habilidades técnicas y a tener las metodologías necesarias para atender los incidentes de seguridad. A nivel de las universidades, también se debe trabajar en las reuniones de rectores dentro de la agenda, en poder definir políticas que ayuden a las universidades a poder actualizar los planes de estudio con este apoyo. Sí, Wilbert, gracias, gracias. Gracias, Wilbert. Sí, un enfoque gradual, viendo a los jóvenes, viendo el tema que me gustó mucho, o sea, identificar esto en los distintos sectores, con los gobiernos, con el sector académico, para seguir desarrollando las actividades de capacitación. Esta pregunta ahora también se le dirige a Claudio. Y voy a hacer la pregunta en español. ¿Cómo puede...? Teniendo en cuenta la carencia global actual y las dificultades en tener a personal altamente calificado. Esos son los grandes retos que tenemos. En el caso de la República Dominicana, nosotros lo hemos guardado en dos ámbitos del ecosistema. Uno, en nuestra estrategia nacional de ciberseguridad hay un pilar de educación que está destinado a promover una educación formal. Como las universidades, también en el caso de la ciberseguridad, nosotros tenemos al menos tres universidades que tienen ingeniería en ciberseguridad y al menos dos que tienen maestrías en ciberseguridad. Además, y el gobierno lo que hace es promover a través de retos entonces promover para que a jóvenes se interesen en la carrera. De otro lado, en el ámbito de investigación de ciberseguridad, uno de los grandes retos es hacerlo sostenible porque ahí que estamos 100% en gobierno, uno de los retos es que tenemos que competir con el sector privado para hacer que se desplaza, para competir con el sector financiero para competir con una empresa nacional que siempre va a cambiar una facilidad mucho más de las estructuras que están haciendo los gobiernos actualmente. Entonces, nosotros nos ayudamos mucho de dos proyectos de los que formamos parte. Uno es la acción de la ciberseguridad o guía y cipos del Consejo de Europa que es el proyecto de la ciberseguridad del Bomberio URBES en el que nosotros hemos logrado extrapolar o digamos no, trasponer todas las capacitaciones que se han venido dando y la han insertado en el artículo de la escala de la ciberseguridad. Ahora todos los jueces que pasan por la escuela vienen con por lo menos una base en evidencia digital y en algún proceso de ciber. Igualmente en el artículo de la ciberseguridad del Ministerio Público ahora todos los fiscales tienen que ver porque en ambas se hacen programas de educación continuada pero ya se insertaron en la base de los currículos. Por lo tanto, todos los nuevos fiscales igualmente van a medir cómo se hace. Lo estamos haciendo en la cadena de la policía también. Estamos ahora trabajando en ello para tener por lo menos la capacitación de primer respondiente. ¿Cómo esa policía que hace un arresto que va a bajar para identificar nuestras deficiencias de evidencia digital? ¿Cómo va a funcionar la cadena de custodia de esa evidencia? Entonces, eso necesariamente tiene que ser una maquinaria que no se pare nunca porque yo no voy a poder evitar perder el recurso. No voy a estar formando el recurso todo el tiempo. Por ahí un poco puedan dar una solución al tema no en estar produciendo constantemente y siendo atractivo para que los jóvenes se apunten a aprender. Ok, buenos puntos. Me gustó el tema de las becas porque eso puede proporcionar una educación continua en el sector privado y público. Perdón. Y siéntanse libres de luego de dirigirse a nuestros panelistas. John, la misma pregunta para ti. ¿Cómo podemos capacitar a los futuros profesionales de ciberseguridad? Bueno, el entrenamiento es una inversión en las personas y en primer lugar tenemos que realmente ver la ciberseguridad de un entrenamiento en donde empezamos es en el hogar y los desafíos a los que nos vemos enfrentados hoy es que como padres podemos enseñarle a nuestros hijos cómo desempeñarse en la calle si ellos van en la calle. Uno puede enseñarle a los hijos a caminar del otro lado de la calle si ven algo sospechoso y uno les enseña y dice, bueno, este barrio no es tan seguro y uno les enseña eso mirando el entorno y en el área de ciberespacio es que nuestros padres hoy, los padres de los niños y los jóvenes hoy, ellos mismos están luchando para aprender qué significa ser ciberseguro y ellos están luchando para ver cómo ellos mismos pueden ayudar a sus propios hijos para ser ciberseguros y desde la perspectiva de los gobiernos hay programas en nuestras escuelas y en nuestra sociedad y eso es el inicio de las cosas he escuchado mucho acerca de que tenemos que capacitar a nivel universitario pero yo daría un paso hacia atrás y tenemos que estar haciendo cosas que vigoricen el hecho y que realmente le transmitan esto a los chicos de secundaria también porque ellos son los que toman decisiones acerca de lo que van a estudiar en el futuro y si piensan que la ciberdelincuencia y la ciberseguridad o las investigaciones no resulta cool entonces no lo van a hacer así que tenemos que tener buenos programas en la universidad pero también tenemos que tener programas que realmente entusiasmen y motiven a nuestros jóvenes con respecto a esto y lo que me gusta decirle a los jóvenes y a los niños es que la ingeniería social es algo muy fantasioso que usamos pero yo digo hackear al humano ¿cómo podemos hackear al ser humano? ¿cómo podemos lograr que haga clic en ese email que contiene phishing? ¿cómo puedo lograr que eso ocurra? y los jóvenes dicen bueno puedo hackear a un humano eso suena muy divertido y vamos a probarlo así que con eso logro cambiar la mentalidad para lograr que se involucren y luego después de la universidad nuestras empresas nuestros gobiernos nuestras empresas del sector privado tenemos que invertir en capital humano no solo la capacitación actual pero recapacitar y también tener educación avanzada y ustedes siguen en su trabajo porque les entusiasma lo que hacen así que la gente de CIDA tiene que seguir entusiasmados por lo que hacen eso requiere inversión y esa inversión tiene que venir de arriba del todo de la organización de arriba hacia abajo muchas gracias John y me gustó ese concepto hacer que la ciberseguridad sea atractiva para los jóvenes el otro día había una conversación acerca de donde los jóvenes obtienen la información y están todas estas plataformas de New Age y de los jóvenes y creo que una vez que nosotros podemos utilizar esos canales realmente vamos a lograr que se entusiasmen a una edad temprana de manera estimados panelistas muchísimas gracias por sus participaciones tan ilustrativas y antes de pasar a las preguntas quiero invitarle a la maestra de ceremonias a Sandra que nos explique cuál es la dinámica para esta segunda parte de la actividad más interactiva esta actividad esta sesión los invito a sumarse a la plataforma AHA Slides en este momento vamos a compartir en pantalla paralela el código QR para que puedan acceder y para quienes nos acompañan de forma remota vamos a dejar en el chat el link del AHA Slides para que puedan acceder una vez que hayan ingresado a AHA Slides los invitamos a que escriban según ustedes cuáles fueron los conceptos de ciberseguridad que destacarían de este panel es importante que escriban una palabra por casillero en resumen mientras seguimos con el panel de Kevon y los panelistas los animamos a que escriban estas palabras y al final de la sesión Kevon les mostrará los resultados sobre lo que identificaron como muy importante en nuestra comunidad ahora sí le doy la palabra nuevamente a Kevon para que pueda seguir con el panel Muchas gracias Sandra y como dijo Sandra vamos a tener esa nube de palabra con las preguntas destacadas para ver cuáles son las respuestas que ustedes tanto presencialmente o remotamente nos van a comentar y vamos a pasar directamente a otras preguntas y a quienes le pueda interesar dirigirse al micrófono abrimos esa parte también vamos a estar recibiendo preguntas de los que nos están siguiendo remotamente y le pediré a mis colegas entonces que faciliten esta interacción adelante y por supuesto a los efectos de las preguntas nos dicen a quién está dirigida la pregunta cuando hacen las preguntas por favor nos indican a quién está dirigida estamos con muy poco tiempo para preguntas por lo tanto los invito a quien tenga alguna a vencer su miedo acercarse ya creo que con dos solamente vamos a estar una consulta ¿Latinoamérica está bajo ataque o también Latinoamérica tiene la capacidad de generar ataques a otras partes del mundo? Bueno y a quién quisiera cualquier de nuestros panelistas La pregunta es si Latinoamérica está bajo ataque o es atacante las dos Latinoamérica todo el mundo está bajo ataque realmente no hay nadie que se libre de un ciberataque hay muchas hay muchas razones por las que países empresas personas son ciberatacadas no todas son económicas puede haber desprestigio puede haber un interés político puede haber muchas otras razones simplemente puede haber una empresa de la competencia que quiera parar la operación y hacer un desprestigio del de al lado simplemente pues para ganar cuota de mercado hay muchísimas razones mayoritariamente es la económica pero no es la única y todo el mundo es Starjet es objetivo por tanto Latinoamérica claramente está en ataque bajo amenaza y va a aumentar más hay estadísticas por ahí que dicen que relacionan la cantidad de negocio que se hace en una región específica versus el PIB de esa región y Latinoamérica está en unos ratios muy bajos esto que significa que va a aumentar el crecimiento de los ataques si hacemos razón a que se van a estabilizar esos ratios negocio de ciberataque versus PIB si se van a estabilizar en el futuro porque se va a atacar al más débil esto nos dice que en Latinoamérica en los próximos años va a sufrir unos incrementos de ciberataques mayores que otras regiones como para ser Estados Unidos Europa luego si estamos bajo amenaza y es preocupante y por el otro lado pues si tenemos mucho talento maligno también por acá desgraciadamente es muy fácil ganar dinero en el cibercrimen hay mafias y aquí pues en México se sabe un poquito de cuáles que captan talento y con ello hacen muchísimo dinero y obviamente les pagan muy bien y pueden estar en cualquier lado lo único que necesitan es una computadora y conexión a internet así que desgraciadamente sí también también somos un caldo de cultivo de ciberdelincuentes ok muchas gracias tenemos una pregunta una pregunta más y aquí tenemos al secretario general soy Roddy Kirchner como dijiste Kevin y mi pregunta está dirigida a ti pero tal vez la puedas derivar la pregunta es en nuestra región ¿hay algún país en particular que esté haciendo las cosas bien en términos de la protección a la infraestructura crítica que podamos usar como modelo particularmente en términos de los marcos jurídicos la capacidad institucional la cooperación dentro de la región ¿hay algún país que tú sepas que podamos plantearnos como ejemplo? y la pregunta es para quién bueno para ti pero para que la derives obviamente yo tengo mis opiniones y quisiera invitar a uno de los panelistas a que hable de sus países lo que han hecho me parece que le diría Claudio responderle yo que yo no debería de hacer autopromoción pero pero sí puedo ofrecer la experiencia que la República Dominicana ya ha tenido de 20 años de transitar en esto nosotros comenzamos con todo el tema del marco legal de ciberdelitos en el 2003 y pues ya tenemos un nivel de madurez que yo creo que podemos compartir experiencias de haber hecho eso lo mismo con todo el tema de la estrategia nacional de ciberseguridad y nada pongo a disposición las experiencias de la República Dominicana para los colegas que puedan estar interesados ok muchas gracias Claudio muchísimas gracias Claudio bueno estamos acercándonos al cierre del panel de hoy y tengo una última pregunta que le voy a preguntar a todos por problemas de tiempo quisiera que limiten sus respuestas a dos minutos esta pregunta tiene que ver con reflexiones de dónde están ustedes en su carrera profesional en su desarrollo profesional y reflexiones sobre cuáles son las perspectivas que ven para la ciberseguridad en la región cómo es cómo ven el futuro la ciberseguridad es un océano azul hay demasiado que falta por descubrir de los dos lados del lado rojo y del lado azul del lado malo y del lado bueno por lo tanto hay una palabra que no se ha utilizado en este panel y la tengo que sacar a colación por la raíz de esta palabra y es innovación tenemos que innovar en las técnicas tanto de enseñanza como de aplicación en las universidades en las empresas en los consejos técnicos y en el gobierno innovar va más del lado del método científico que de la creatividad me refiero a hay una hipótesis se experimenta se fracasa y se regresa hagamos eso también en ciberseguridad hagamos hipótesis en nuestras empresas en nuestras organizaciones para qué para que el futuro en este ámbito que les digo que es un océano azul de los dos lados del lado ético y del lado no ético tenga la balanza más del lado ético experimentemos en colaboración hagamos lo divertido hagamos mucho más el lado de hacking de human para qué para que los jóvenes vean este lado como un lado atractivo para que ellos operen cómo lo vamos a hacer innovando haciendo experimentos y acercando a los jóvenes haciendo experimentos y acercando a los gobiernos y haciendo experimentos y acercando a las universidades en el estado de Yucatán estamos haciendo eso y en esos experimentos hemos tenido resultados fabulosos en menos de un año alcanzamos la especialidad en ciberseguridad la carrera en ciberseguridad los dos laboratorios protocolos que nos han ayudado para respuesta rápida universidades comprometidas ciudadanos que están entendiendo y paneles que están ayudando a la comunidad a nivel latinoamérica sigamos haciendo estos experimentos y hagan ustedes también estos experimentos gracias Pablo Sabas veo un futuro incierto mi reflexión está muy orientada hacia la preocupación y creo que como sociedad no somos conscientes de lo que nos viene encima la revolución de la inteligencia artificial cada vez que sale una nueva aplicación allí donde la vea en Instagram en donde sea siempre pienso que se puede hacer mal con esa cosa que haría un delincuente con ese tipo de aplicaciones y me asusto yo me asusto porque sé que vivo muchas cosas en mi día a día quizá no somos conscientes de lo que viene quizá tengamos que preocuparnos un poquito más y a la hora de preocuparnos sin dejar pues aquí un caldo de temor en el foro lo que yo haría en cada uno de los que estamos aquí y del otro lado virtualmente es preocuparnos cuáles son nuestros principales activos si nuestro principal activo es la identidad pues cuidemos la identidad si nuestro principal activo es el dinero que tenemos en los bancos pues escojamos bancos que sean seguros si nuestro principal activo es nuestro hijo pues cuidemos que nuestro hijo esté concienciado y que sepa lo mínimo de ciberseguridad para que nadie le haga cosas que no queremos que le hagan pero centrémonos cada uno en nuestras preocupaciones si somos un director general de una compañía y nuestro activo principal es velar por el interés de la compañía pues hagamos lo que tengamos que hacer para proteger a esa compañía y ser resiliente pero esa es mi opinión sobre el futuro Ok, thank you Wilbert Muchas gracias Wilbert Las últimas reflexiones Sobre esta pregunta en una reflexión final la ciberseguridad es un trabajo que requiere colaboración requiere colaboración de todos los sectores necesitamos también trabajar en temas de concientización dentro de las organizaciones no dejar a un lado la formación del personal que al final del día son quienes operan las tecnologías de la información y necesitan estar con el último conocimiento de las ciberamenazas esta sería mi reflexión final Ok, great John Sí Quisiera destacar que el tema no es solamente la organización sino la sociedad tenemos que proponer un cambio de la sociedad como se mencionó tenemos la inteligencia artificial tenemos todas estas nuevas tecnologías que se vienen el caballero anterior la preocupación sobre las aplicaciones y qué datos están extrayendo y cómo se están compartiendo esos datos y con quién lo comparten estas son cosas que necesitamos educar a la sociedad y comprender por qué es importante que protejan su información tenemos que ser innovadores en nuestra manera de combatir esto nuestros enemigos los delincuentes son muy innovadores no son nada estúpidos son muy inteligentes entonces necesitamos dar un salto hacia adelante no tenemos que ser reactivos sino proactivos y tenemos que trabajar de manera de colaboración en una comunidad como esta en una con los equipos de respuesta como el First y tenemos que ser innovadores pero hacerlo a nivel de la sociedad y no simplemente a nivel de las empresas porque todo esto tiene impacto en todos y los delincuentes están tratando de robar dinero de los privados como de las empresas entonces trabajemos juntos colaboremos vayamos más allá de las fronteras para construir esas confianzas Claudio mi respuesta a lo que es el futuro es depende depende de nosotros depende de lo que hagamos hoy en el presente depende de todos y cada uno de nosotros si hay grandes retos y amenazas pero depende de todos y cada uno de nosotros lo que hagamos hoy para mitigar esos riesgos para abordar esas amenazas que vamos a hacer tenemos un riesgo una amenaza con la inteligencia artificial ok que vamos a hacer con eso depende de todos y cada uno de nosotros que nosotros vamos a hacer para que ese futuro sea no sea tan incierto como lo ve Saba sino que lo veamos como esa gran oportunidad de ese océano azul que dice Pablo ok wonderful I think we had a great mix of reflections here muy bien hemos tenido una gran mezcla innovación la experiencia de Yucatán en muy poco tiempo pasaron de simplemente averiguar sobre este tema a crear los programas y luego hacer una conferencia sobre subseguridad tenemos la incertidumbre porque hay cosas que asustan y algunas veces es lo que uno no sabe lo que nos plantea las vulnerabilidades hay cosas que asustan por ahí para los expertos de manera que tenemos que ser conscientes ese es el mensaje que nos da Saba cooperación la cooperación es clave la cooperación entre los sectores entre los actores eso es fundamental la ciberseguridad no es simplemente un problema de la TI sino son los niños son toda la sociedad y todos tenemos que participar como decía Claudio depende de qué es lo que nosotros vayamos a hacer con esa información cómo vamos a pensar en eso en otras prácticas del día a día sabemos que esto ya no es un tema nicho sino que es un tema que nos afecta a todos y tenemos que trabajar en colaboración en este espacio para tener una seguridad robusta en la región y fortalecer nuestro desarrollo con esto entonces principalmente porque vimos algunas personas que tuvieron que sentarse por si quieren volver a hacer sus preguntas quienes estaban parados y se sentaron conseguimos unos minutos más así que los invitamos había dos personas perfecto o alguien más también si quieres acercarse al micrófono no serán las preguntas sí porque veíamos a una persona que quería acercarse a los micros ok viene alguien y por favor que pueden identificarse y claro se escucha soy Jorge Varela de Truxco tengo una pregunta para Pablo este la razón de lo que comentaba compañero disculpe que no me acuerdo tu nombre pero comentaba sobre un caldo de cultivo nosotros a veces damos capacitación de ciberseguridad y hemos notado que puede existir un caldo de cultivo cuando a los alumnos se les enseña hacking ético hay ciertas disciplinas en el tema de DOS phishing pentesting todo el tema de desarrollo sabemos que el tema de universidades es algo muy bueno que puede ayudar pero también puede existir un caldo de cultivo que pueda afectar alguna solución idea de cómo poder controlar ese riesgo cibernético que podríamos tener en el futuro esa fue una de las primeras preguntas que nos hicimos a la hora de desarrollar los planes de estudio el lado negativo siempre va a ser más divertido cuando tú pones algo de ataque va a ser mucho más divertido y esa es la necesidad que tenemos nosotros como entes educativos de que sepan las repercusiones una de las formas que más está atacando es te doy el dulce pero previamente mira tus responsabilidades que estamos haciendo también las universidades igual que como funciona quienes hayan practicado artes marciales aquí que cuando llegas a cinta negra por ejemplo tú te conviertes en arma blanca y tienes que firmar que sabes que es una arma blanca lo mismo tenemos que hacer con los jóvenes que están en este lado educándose la educación va por los dos lados por los dos lados me refiero a sí te enseño las herramientas pero también te enseño qué complicaciones vas a tener si llegas a eso quienes hayan entrenado lo mismo crap maga saben que van a llegar a un punto donde oye eres un arma blanca y sabes las repercusiones saber las limitantes nos va a ayudar a ser más poderosos y créanme que eso es lo que buscan también los jóvenes ¿por qué? porque lo estamos poniendo bajo les estamos mostrando exactamente todo tú preguntabas del riesgo el riesgo siempre va a existir pero recuerdo siempre una frase que alguien me dijo cuando estaba trabajando para una empresa y me decía es que Pablo si nosotros capacitamos a nuestra gente y se nos van estamos perdiendo mucho y la respuesta ahí era ¿y qué pasa si no los capacitas y se quedan? prefiero correr el riesgo de capacitarlos y que se me vayan porque la mayoría la mayoría siempre va a estar del lado que comprende todo ok perfecto de hecho no estoy concordando solo podríamos hacer que la policía cibernética esté lista contra este nuevo ejército que está por llegar gracias gracias ok hola buenos días un minuto un minuto alguna reacción a eso sí acá estoy con respecto a la policía y la gente que trabaja también con niños y los jóvenes que hacen este tipo de ataques su majestad en la agenda del Reino Unido tiene una política de knock and talk o sea un joven que hizo un ataque negativo y van a la familia y se le dicen bueno vamos a conversar vamos a tener una conversación esta actividad que estás haciendo tal vez suena muy bueno cuando juegas en línea pero en realidad produce daño es malicioso es un cambio cultural con respecto a la policía vamos a desescalar esto vamos a no criminalizar esto hay que tener una cibereducación y quería mencionar eso sé que estamos con poco tiempo pero quería mencionar eso es un excelente punto bien entonces Lucimara yo creo que la quinique ha sido un foro para intercambio de informaciones de ciberseguridad que todo el año tenemos acá grupos como FIRST el simposio de FIRST el simposio de HISE con Team Company MOG es participante entonces venir a la quinique sí es un lugar para hacer intercambiar muchas experiencias de inseguridad y conocer y crear el trust que tanto hablamos acá entonces la quinique a lo largo de estos años tiene se tornado un foro para intercambio de trust en nuestra región y tenemos también la reunión de la CICITIS que siempre también intentamos traer los grupos de la región para intercambiar experiencias entonces solo un comentario que acá tenemos un foro para crear trust relaciones gracias muchas gracias y habiendo dicho eso a ver tenemos tiempo para una pregunta más bueno una pregunta más adelante soy Luis Mota del tecnológico de Mérida igual soy parte docente y doy cursos en la sección de seguridad y realmente como comentaron hace un ratito la inquietud de siempre la parte de que los alumnos estén aprendiendo algunas herramientas y técnicas pero me pregunten un poquito más a la parte de IoT o sea los dispositivos que están en los hogares lo que tenemos ahorita hay muy poca información o muy poco desarrollo de la parte de seguridad para estos dispositivos me sorprende porque no sé hay casas que ahorita se encuentran 70-80% automatizadas y representan un riesgo hace un ratito dijeron sobre la hacer conciencia a la gente porque ese les lavó más débil pero la gente está comprando esos dispositivos los está instalando y no veo que haya una parte de seguridad hay algo que se esté desarrollando por parte de las empresas de parte de educación que se pueda hacer un poquito más de conciencia la cuestión de seguridad para esos dispositivos de automatización a ver hay una disciplina dentro de la ciberseguridad es un mundo es un universo y es una práctica muy amplia y hay una disciplina dentro de la ciberseguridad que es la ciberseguridad industrial o se le llama también OT security está mucho más enfocada a los dispositivos electrónicos que existen en las plantas de las empresas que hay obviamente por infraestructuras críticas pues el riesgo de que estas plantas y estos dispositivos electrónicos estén conectados a internet pues aumenta mucho los ciberataques también OT security se encarga de la segurización de los dispositivos IoT los dispositivos IoT de nuevo todo va a depender del riesgo que corra el riesgo que corra el usuario de ese dispositivo y de las medidas que tenga y que se configuren muchas veces muchos de los dispositivos que están saliendo ahora mismo al mercado y que ponemos en nuestras casas tienen muy buenas medidas de seguridad el problema es que las tienes que configurar y ya volvemos otra vez a lo que estábamos hablando antes si no sabemos configurar ni si no sabemos cambiar la clave de internet del wifi de casa pues como vamos a cambiar o a configurar la seguridad de un dispositivo que estamos colocando para cualquier cosa no quiero dar ejemplos entonces si existen si las compañías que fabrican están preocupadas si hay prácticas que están orientadas hacia ese tipo de dispositivos el problema es que no se utilizan o están muy muy levemente implantadas ok gracias de nada no más preguntas que no se puede cerrar ok so nuevamente muchísimas gracias a los participantes por las preguntas por la forma que se han involucrado con nuestros panelistas y a todos los integrantes del panel que tenemos aquí por sus perspectivas por los puntos de vista que compartieron con nosotros hay algunos mensajes que han resonado esta mañana y esos se ven reflejados en nuestra nube de palabras y veo por ejemplo que la palabra que está en el centro es confianza tuvimos uno que mencionó que hay que generar esos espacios de confranza que los expertos en ciberseguridad que la policía todos se reúnan y establezcan esa confianza así que aparte de tener acuerdos o arreglos formales también están los acuerdos informales como nos conocemos unos con otros que van a facilitar las cosas tenemos capacitación cooperación jóvenes y sé que muchos de los panelistas hablaron sobre la participación de los jóvenes en todas las etapas de estar preparados en temas de ciberseguridad la privacidad tecnologías emergentes cooperación mitigación concientización conciencia etcétera así que sin más me gustaría nuevamente agradecerle a todos los integrantes del panel gracias a los participantes y quisiera pedirles un aplauso para todos los integrantes de este panel tan activo ustedes pueden ver las caras de las personas siéntense libres de dirigirse a ellos van a estar acá el resto de la semana y hacerles sus preguntas acerca de las preocupaciones o intereses que puedan tener en el campo de ciberseguridad así que habiendo dicho habiendo dicho eso quisiera ahora pedirle al moderador que nos dirija a la siguiente parte de este evento gracias 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 gracias